Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me encuentro desesperado Y a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirve vino cantinero Y arrime mi otra botella Al cabo, si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de cansarme con ella Yo sé que voy a morir No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Y eso es cierto José Benítez Si algún día me da el divorcio Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos ¡Nos vemos en sus brazos!